Hola, soy Chepe Carlos y en este video te voy a enseñar a utilizar el sensor Peer, que es un sensor de los más básicos y más interesantes para hacer proyectos muy rápidos y sencillos. El sensor Peer o de telepresencia te permite poder saber cuando alguien o un objeto se mueve enfrente de tu sensor. El sensor es muy útil, es relativamente económico y es muy fácil de conseguir. Es genial porque hay proyectos de inteligencia artificial, vigilancia o otros interesantes que tú puedes crear. En este video te enseñaré los fundamentos de cómo utilizas y cómo un código para probarlos con Arduino. Este mismo código se puede usar después con el SP8232, depende de cada proyecto. Espero que te pueda servir. Si quieres aprender más videos de electrónica y robótica, recomiendo que veas la lista o la playlist en la descripción de otros sensores que te pueden ser útiles con Arduino. Nada más que decir, démosle. El sensor Peer tiene tres pines que se utiliza para conectarse. Uno es alimentación, el de tierra y el de data. Veremos ahorita físicamente cómo se ve esto. Voy a dejar este PDF que es un manual, también el creador, en la descripción, por si quieren también descargarlo e imprimirlo. Está bien hecho, por lo cual no me pareció interesante volver a inventar la rueda, tomando cuenta que lo hizo tan, pero tan bien. El sensor Peer tiene un cono que se refiere a que no solamente ve directamente enfrente de él, sino como un lugar amplio. Con más lejos te es más amplio de la vista que el sensor Peer tiene para poder detectar movimientos que pasan a través de él o sacarlo. No toma una foto realmente para poder sacar, solo toma un diferencial. Tiene un circuito interno en el cual puede comprar dos imágenes o dos proyecciones y después sacar un cargo para ver si hay un cambio o no hay un cambio en el sistema. Aquí pueden ver que tiene hasta de 3 a 7 metros. Podemos también ajustar eso para poder ver qué tanto queremos que vea lejos. Tiene un cono 110 grados, como es un cono sumamente grande que puede ver un montón de cosas. Si lo vemos físicamente desde arriba del sensor, como de esta vista que tengo acá, vemos que tenemos el GND de primero. Tenemos el último, el de BCC, que en este caso es incrementarlo con 5 o 12 voltios y la salida de 0 a 3.3 voltios. Eso es genial cuando desconectarlo con un SP82 o un SP32 o otros circuitos que trabajan a 3.3 voltios, que está muy genial. Si trabajan unos 5 voltios no te preocupes, 3.3 lógico es considerado alto o activo. Tenemos arriba un pequeño pin o jump que podemos nosotros cambiar para poder cambiarlo en modo. Si lo dejamos al lado izquierdo tenemos un solo disparo, si lo dejamos al lado derecho tenemos múltiples disparos. ¿Cómo se cambia eso? Si tenemos acá, si yo quito este, como ven, si lo pongo en los otros dos pinos, ahora está en modo disparo repetitivo. Si lo pongo nuevo, está en modo continuo. ¿Por qué nos sirve esto? Esto sirve por si queremos un sistema de manera tonto, no tenemos un arduino, queremos que automáticamente siempre que el sistema detecte a alguien, esté encendido por un tiempo, podemos dejarlo disparo continuo porque mande un 1 lógico o encendido, donde todo el tiempo nosotros lo definamos, o solo mande un pulso o un solo, si queremos solamente usarlo con un arduino. Si usamos con un arduino, recomiendo yo obtenerlo en un solo disparo, y si usamos con TTL o queremos usarlo con puertas lógicas o con transistores, recomiendo disparos repetitivos. En la parte delante tenemos dos pequeños potenciómetros que podemos mover ya sea con los dedos, o usando un pequeño asamador podemos moverlo para poder ajustarlo. Vamos a ajustar dos cosas, uno es la sensibilidad, ¿qué tal sensible es? No recomiendo ponerlo a lo máximo porque a veces se equivoca y puede ser demasiado sensible. Déjalo ir probando para ver cuánto, qué tanto movimiento es para que se active, y también cuánto tiempo de retraso dura la señal activa. Los mínimos en este caso son 3 y los máximos son 5 minutos. Si usamos un proyecto para un proyecto que no tengamos un cerebro a bordo, tal vez sea bueno que el mismo sistema, este chamaco, sea todo el cerebro, y podemos que dure 3 minutos en día de la luz antes que se vuelva a apagar. Tome en cuenta que después de haber detectado, va a haber un momento en el cual él está dormido y no lo puede detectar de nuevo directamente. Aquí les dejo más o menos cómo se hace para poder moverlo en sentido horario, para poder poner el máximo, en sentido antihorario para poner el mínimo. Lo puede hacer con un desarmador cayéndolo encima. Ahí tendrán que ustedes experimentar, no puedo saber exactamente cuál, porque como cada sensor es relativamente diferente de uno a otro, va a ser un poquito diferente para ajustarlo, pero bueno que se ajusta una sola vez y ya está uno más tranquilo de cómo dejarlo. El diagrama se lo voy a dejar en la descripción, lo he conectado ahorita al pin número 2 de mi Arduino, para poder trabajarlo, y he conectado 5 y PSC 5 voltios y tierra a mi Arduino también utilizándolo. Voy a hacer un pequeño código ahorita para que ustedes puedan ver cómo se utiliza. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable, no vamos a poner en cuál pin queremos usar el sensor, vamos a llamar al sensor PIR y le vamos a poner que está en el número 2, en base al diagrama que pusimos que está también en la descripción. No es obligación poner el pin de salida, por defecto cada vez siempre se pone en salida, pero para ser seguro y para hacer buenas prácticas, les voy a pedir que cada vez siempre lo pongan. Voy a poner aquí está pin mode, el sensor PIR como salida. Ahorita vamos a usar la comunicación serial o la comunicación con la computadora para poder depurar o ver la información del sensor, porque vamos a activar la comunicación serial. Vamos a hacer ahorita la comunicación serial, vamos a leer la información. El sensor PIR nos manda un 1 activo cuando vea la información o alguien ha pasado, y nos manda un 0 lógico cuando no hay nada. Vamos a imprimir la comunicación serial para poder verlo en el cable USB. Esa señal podemos usar para activar otros sensores, y en otros proyectos usaremos para poder sistemas de bilancia y otras cosas interesantes. Y pondré un pequeño delay para que no me manda tanta información de un solo. Subiré el código a mi Arduino Uno. Recuerden como siempre, escojan la herramienta, escojan cuál placa tiene, y suban el código, depende cuál cable para poder conectarlo. Pongo a ir la comunicación serial aquí en la lupita que aparece aquí arriba. Haz clic ahí. Me abre la comunicación entre el Arduino y la computadora. Recuerden abajo poner la velocidad. En este caso hemos puesto 9600 voltios o bytes por segundo. Para ruido normalmente usa este valor. Para otros proyectos se utiliza también un valor más alto. Aquí te mando la información. Yo también tengo activado en la parte de abajo mostrar un ID para saber cuándo me llegó el mensaje y también que haga auto scroll. Si yo ahorita paso, me pongo mi mano enfrente al sensor. Debería llegar a un uno lógico. Me toca por emocionarme. Ya encontré el error del proyecto este. Le voy a hacer zoom para que pueda encontrar dónde está el error. ¿Quién encuentra el error en el chat? Voy a dar estrellitas o algo así. Eso puedo programar. Dar estrellitas o un premio. Puedo programar algo para hacer eso. No me preocupen. Voy a hacer un solo. Si se equivoca programando, es normal. Es parte del desarrollo. Es parte de la creación. Y yo también como estoy aquí en vivo, aumentar más las posibilidades. Y como dice el compañero Carlos Pérez, en efecto aquí es input. Porque esta es entrada, no salida. Y por defecto, input es automático. Pero no es necesario ponerlo. Lo que tuve que explicar hace un rato. Y me equivoco también. Subamos el código nuevo. El sensor PIL supongo que está bueno. Ahí está. Llega uno. Pueden ver acá ahorita que ya tenemos el proyecto. He dejado mucho tiempo el sensor ese. Voy a bajarlo. Justo después nos activa. Te broma, como esta gráfica, cuesta un poquito verlo. Vamos a hacerlo de una manera un poquito mejor. Vamos a irnos a herramientas. Vamos a ver el Serial Plotter. Serial Plotter para poseer gráficas dentro del Arduino. Cada gráfica es en base a una línea. Pueden ver en la descripción un video de cómo usar el Serial Plotter más avanzado. Pero para lo más básico, solo podemos mover acá. Y vemos ahí que se enciende. Lo quitamos. Me muevo yo. Se baja. Hasta abajo. Pongo la mano de nuevo. Se activa. Bueno. Así que tengo que esperar tiempo para que vuelva a activarse. Ya hemos dicho que estará una cantidad de tiempo para que se active de nuevo. O se vuelva a estar disponible para mandar la señal. Ahí está. Y con esto, lo básico para el sensor Peer. Es porque te ha servido mucho. Pon en los comentarios que en otro sensor hagamos un tutorial y compartirlo en la descripción. Espera muy pronto un sistema más interesante con este sensor. Vamos a hacer un sistema de vigilancia, sistema de telegram y LSP. Esperamos muy pronto el canal. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Recomiendo que veas ver esas playlists. No le parlamos. No le volunteering. No le Или nada. No, no. No le spreading. No. No le他们 operating. No. No. No Justin. Gracias por ver el video.